Y en otras informaciones, la dirección regional central del Distrito Nacional Z45 incautó 118 equipos de música en distintos barrios. Nuestra compañera Esther Sánchez se trasladó y nos tiene la historia. El general Frank de los Santos, titular de la dirección Z45 de la Policía Nacional, aseguró que ya habían notificado a los ciudadanos por el uso excesivo del volumen de la música y que las bocinas fueron incautadas en negocios de expendios de bebidas alcohólicas y vehículos. Estamos trabajando, seguiremos trabajando. Nuestro director general ha dado las instrucciones para que los operativos se lleven a nivel nacional. De manera que esos son los resultados y esas son las instrucciones que tenemos. 67 unidades de Quitipó, 23 unidades de bajos, bocinas portátiles 26 unidades, juegos de bocina 2 unidades para hacer un total de 118. Las autoridades incautaron los equipos en 19 barrios de la capital. Recordaron que el volumen excesivo puede provocar diversas enfermedades y estimula conflicto entre los ciudadanos. Porque estos daños en virtud de la Organización Mundial de la Salud causan estrés, problemas al sistema nervioso auditivo, problemas para consensuar el sueño, problemas de agresividad y en consecuencia también producen miles y miles de muertes anuales en el mundo por contaminación sónica. Conforme a la ley 287-04 de delitos ambientales y contaminación acústica, el volumen excesivo se fiscaliza de 3 a 20 salarios mínimo y 6 días de prisión. Los Quitipó fueron expuestos en la parte frontal del Palacio de la Policía Nacional. Esther Sánchez, AN7. 3